¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos en la casa de la educadora con nuestro amigo Germán. Está Luz, la pina, y vamos a jugar Who Did It? ¿Quién lo hizo? Acompáñenos a verlo. Ahora sí, juego amigos, vamos a empezar a jugar esto y comienza Luz. Mi conejo no lo hizo, yo creo que fue el hamster de alguien más. Mi hamster no fue, pero yo pienso que fue el oro de alguien más. Mi loro no fue, pero estoy segura que fue el gato de alguien más. Mi gato no fue, estoy segura que fue el pez de alguien más. Mi pez no fue, pero seguramente fue el gato de alguien más. Mi gato no fue, pero pienso que fue el pez de alguien más. Mi pez no fue, pero estoy segura que fue el gato de alguien más. Mi gato no fue, pero seguramente fue el conejo de alguien más. Mi conejo no fue, pero fue seguramente el loro de alguien más. Mi loro no fue, pero seguramente fue el hamster de alguien más. Mi hamster no fue, pero seguramente fue la torjuga de alguien más. Mi tortuga no fue, seguramente fue... El hamster de alguien más No, no tengo hamster Ni yo Yo si tengo hamster, ¿qué pasa ahí? La pupo de la quedas Porque ninguno de nosotros tiene hamster Digamos que tu mascota fue la culpable ¿Otro? Vamos con otro Cada quien recoge el color de sus cartas Como pueden ver, aquí tenemos Todos los mismos animales Cada quien con su color ¿Listos? Mi loro no fue, pero estoy segura Que fue el gato de alguien más Mi gato no fue, estoy segura que fue el pez de alguien más Mi pez no fue, pero seguramente fue el hamster de alguien más Mi hamster no fue, estoy segura que fue el conejo de alguien más Mi conejo no fue, pero seguramente fue la tortuga de alguien más La tortuga no fue, pero seguramente fue el gato de alguien más Mi gato no fue, pero seguramente fue el hamster de alguien más Mi hamster no fue, pero seguramente fue el loro de alguien más Mi loro no fue, seguramente fue el gato de alguien más Mi pez no fue, pero seguramente fue el gato de alguien más ¿Tienes gato? No Yo tampoco ¡Poco! ¡Le poop te toca! Vamos por la última ronda para que pierda fina. Para que yo también me quede con la pofó. Mi tortuga no fue, pero pienso que fue el hamster de alguien más. Mi hamster no fue, estoy segura que fue el pez de alguien más. Mi pez no fue, pero seguramente fue el loro de alguien más. Mi loro no fue, seguramente fue el gato de alguien más. Mi gato no fue, pero seguramente fue el conejo de alguien más. Mi conejo no fue, seguramente fue el gato de alguien más. Mi gato no fue, gracias. Seguramente fue el loro de alguien más. Mi loro no fue, pero seguramente fue la tortuga de alguien más. Mi tortuga no fue, seguramente fue el pez de alguien más. Muy bien, mi pez no fue, pero seguramente fue el conejo de alguien más. Mi conejo no fue, pero seguramente fue la tortuga de alguien más. ¿No? ¡Yo no tengo tortugas! ¡No! ¡Yo era la última tortuga! Eso pasa, eso creo que nos pasan los tres en cada uno en un diferente rondo. Tengo la popocha. Y bueno, Juego, amigos, como pueden ver, aquí estamos encontrando al culpable, la mascota culpable que no hizo del baño en su lugar. Y se hizo en la mesa, en la sala, en algún otro lado. Que casi no pasa, todos respetan sus tapetes y sus lugares. Y como pueden ver, hay que descartar rápidamente. Tenemos que, además, echarle la culpa a otro. Y bueno, ahí está el detalle. Tienes que irte fijando cuáles ya salieron. Ya salieron, sí, me amores. Ah, sí, yo todavía tengo el pez, pero ya salieron los otros dos peces. Exactamente. En este caso, no hubo quien se quedara con solo una carta. Cuando alguien se queda con solo una carta y ellos se van quedando sin cartas, entonces, pues, mi mascota es la culpable. Pero en este caso, como dijimos, mascotas que ya no estaban, ya no existían, no había... Ya solo nos quedaban en nuestro mazo. Exacto. No había quien echarle la culpa. Luz, ¿qué te pareció? Está increíble porque es justamente esto de pensar rápido, de estar escuchando lo que dicen los demás. Ahorita está sencillo porque somos tres, pero es hasta seis participantes. Imagínense, esto es literal un malopaso. Sí, sí, sí. Germán, ¿para qué edades lo recomiendas? Es de seis años en adelante, pues, para todas las ciudades. Al final de cuentas, llega hasta 99 años. Y es de tres a seis jugadores. Es un juego padrísimo, muy divertido. Como pueden ver, es rápido. Y, pues, es algo, este, para una fiesta, para una reunión. Está buenísimo porque, además, el arte de las tarjetas... Vean, por favor, las caritas de no soy culpable de nuestro... Yo no fui. Yo no fui. La caja está muy compacta. Me gusta mucho porque, además, está firme para que se pueda proteger muy bien el juego por dentro. Es de bolsillo. Y trae el instructivo en diferentes idiomas. Eso siempre se agradece. Por decir, aquí está el español. Aquí tenemos, por ejemplo, el francés. Alemán. Ruso. Español. Español. Está increíble. Está buenísimo. Las popochas están muy bonitas. No es algo que yo diría, pero aquí están. Este es muy tierno. Es para toda la familia. Y, pues, ya lo saben, Juámeos, estamos en Casa de la Educadora. Está muy padre porque todos los juegos que ven aquí, si los tienen abiertos, se los pueden demostrar el día que vengan. Puedan jugar con ustedes. Eso es sensacional. Muchas gracias, Germán. Al contrario, recuerden que todos los juegos son en español. La gran cantidad que tenemos de juegos, todos son en español. Eso es muy importante. Muchas gracias. Ya lo saben, comparten el video, denos un like, suscríbanse y todas esas cosas lindas y kawaii que tanto nos gustan. Yo soy Luz. Yo soy Tina. Y esto es Juegos Buetes. Y Colección Obres. Besos. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.